Ay hombre, se fue la plata, quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas de nada Ay la mente loca Ay mi papi, mi papi, mi papi, mi papi hermoso Ay a mí se te toca solo Yo quiero... Quiero desearles un... Todo cambio siempre es bueno, dicen Y yo creo que este cambio sí va a ser muy bueno para ustedes Vayan con la bendición de Dios Con la bendición de la bendecita Y con todo nuestro amor y cariño y nuestra bendición Felices porque van a iniciar una nueva vida Una nueva vida como también nosotros Lo hemos hecho en algún momento Con ustedes, con nosotros Un beso, no un beso, miles de besos Disfruten el viaje, disfruten los días Disfruten la vida Disfruten de sus hijos, disfruten de Sanji No hay nada más hermoso que ver a tus hijos crecer Y que llegue el momento en que así como ustedes Ya estén grandes, nos vamos a sentirnos realizados y felices Independientemente de todo lo que pueda De todos los logros materiales que puedan haber Lo importante es el gran corazón que tienen todos ustedes Tú en especial, Dani Ese tu amor, ese tu generosidad, ese tu sentimiento Te va a llevar a ser grande, gran padre Igual tú, Ale Un besito y feliz navidad Un besito Nos amamos, nos amamos Nada, quería decirles que estoy súper alegre por ustedes Es una gran etapa en la que van a comenzar a vivirla Es súper difícil de un principio, la verdad que yo lo he vivido Pero realmente la familia está ahí Está ahí para apoyarnos Estamos ahí para sentir esa unión Que físicamente no la tenemos Entonces Tengan en cuenta que estamos aquí para apoyarlos Día y noche Así que Adelante Fuerza Apóyense entre ustedes Y que les vaya súper bien Y que les vaya súper bien Uno de los que más recuerdo entre nosotros cuatro Dani, Ale, Enrique y yo Ha sido cuando me gradué de la clínica Y nos llevamos todo el trago de mi fiesta Así literal hemos esperado hasta las cinco de la mañana A que todos mis amigos estén borrachos Todos se han ido y nos dimos cuenta de que nos habían dejado unas O no sé, eran tres cajas de six packs de refrescos Cuatro fernets Cuatro vinos Cinco vodkas Hemos llegado así Y hemos seguido continuándolo hasta el día siguiente Y hemos llegado a la casa el domingo con mis papás Mi papá como siempre lavando el auto Y mi mamá cocinando Y hemos llegado nosotros gritando y cantando Y mi papá Métanse, métanse Súper avergonzado Porque eran las once, doce de la mañana Y nosotros estábamos súper borrachos Ay no Ah, hemos pasado tantas cosas Increíbles Que Solo podía ponerle así el chefe a la torta Con nuestras dos bendiciones tan gigantes Que son el Santi y el Lu Que uff, no saben cuánto los extraño Santi y Lu son mis Niños Realmente yo los amo como si fueran mis propios hijos Y Pronto vamos a estar bailando esto juntos Soy una llorona, lo sé Pásenla increíble Y manden los videos Mucha felicidad Y que tengan todo el éxito Con cariño Les vamos a esperar siempre acá Con los brazos abiertos Saben que tienen una familia que los quiere acá Siempre Les deseo lo mejor en esta nueva etapa De su vida Que tengan lindo viaje Y todo lo mejor Dios los bendiga mucho Los quiero mucho Que tengan un buen viaje Que sea una Una nueva aventura La que están emprendiendo juntos Y la Mari les va a mandar un beso Un besito Mandales Vallenato 2035 Se fue la plata Quedó la pena Por tanta rumba Pa' olvidarte Ya no hay manera De consolarme Si no me dejas Enamorarte Que les vaya bonito Que les vaya bonito Mi corazón no es solo tuyo No es solo solero Por hoy yo te lo ofrezco ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde! ¡Nadie se rinde! Primos, les deseamos mucha suerte Con su nueva vida en Panamá Esperamos ir a visitarlos pronto Les mandamos un beso Un abrazo grande Estamos en tu casa Sí, gracias por acogernos Y les deseamos Que tengan un hermoso viaje Todo lo mejor Mucha bendición Y disfruten de un nuevo hogar No nos vamos a extrañar mucho Porque se parece importante En nuestra comida Pero necesitamos decir Todo lo mejor ¿Quién te ha dicho? ¿Cómo era? He ido ayer hasta Panamá Para ver Ese pueblo feo Horrible Pura piedra me lo he recibido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!